¿Conseguiste una tableta gráfica y no controlas la presión o simplemente querés mejorar tu trazo? Te dejo estos tres ejercicios. Número 1, hace una línea recta, variando la presión del lápiz sobre la tableta a medida que vas avanzando. Número 2, traza un círculo varias veces sobre sí mismo, intentando que quede lo más parejo posible. Número 3, practica tu firma. Esto puede ayudarte ya que es un trazo al que estás acostumbrado, así que puedes practicarlo fácilmente de forma digital para tener más precisión. Una tableta gráfica puede marcar la diferencia en tu dibujo, y la Super V con Mini 7 es tu super compañera de aventuras, porque una gran habilidad requiere un gran poder.